Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño, hombre, soy tu dueño, tu luna y tu sol Dime por qué te quiero, son tantos motivos Fui como un cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte por qué te quiero Así que se casan el sábado seguro Claro que sí, Ila Si no, no hubiéramos enviado las invitaciones Ahora lo que estoy pensando es que Que habiendo enviado las invitaciones hoy, no sé si llegarán a tiempo Tú me dijiste que ibas a invitar muy pocas personas, ¿verdad? Sí, sí, nada más que las personas allegadas Tú sabes que va a ser una reunión muy íntima, muy familiar Debido al, bueno, debido al luto y a otras circunstancias Y después de haber ido y atender al niño Y preocuparse tanto por él ¿Cómo es posible que Jorge Luis haya decidido renunciar a todo? Bueno, no sé A lo mejor se convenció de que todo era una lucha inútil Pobre Jorge Luis Debe estar sufriendo mucho Sí Por eso tal vez tomó la decisión de llamar al doctor Estrada y Filmar esos papeles Sí Pero yo pienso, Ila, que además debe haber otras cosas ¿Comprendes? Porque Domitila me estuvo, me estuvo diciendo cuando fui a ver al niño Que ella le había permitido que, que Jorge Luis fuera a verlo ¿Allí donde viven ellas? Sí Allí Parece que un día él se presentó y a ella le dio mucha lástima decirle que no Y entonces le permitió que siguiera lleno Pero ante noche, Topacio salió con, con Daniel Y regresó antes de lo previsto y lo encontró allá Topacio parece que le dijo a Domitila que los dejara solos Pero Domitila me contó que al poco rato El pobre Jorge Luis salió Así como muy deprimido, como, como si se hubiera despedido de Topacio para siempre Y no sé, quizá Quizá fue en el momento en que tomó la determinación de apartarse de su lado Esa debe ser la explicación, Blanca Y la, Jorge Luis está cediendo Se está dando por vencido Y con la firma de esos papeles Va a cortar el último hilo que los une Esto le trae a un placer Mucho gusto, ¿sí? Muchas gracias Bien Bueno, dígame, ¿en qué puedo servir? Me he enterado de que, eh, Jorge Luis Sandoval Viene esta tarde a firmar los documentos ¿Qué hay de cierto? Sí, así es, en eso quedamos Pues me encanta Ahora, ¿usted no sabe qué fue lo que lo motivó para ello? Pues, la verdad es que no Todo surgió de una manera más sencilla Me llamó por teléfono para pedirme una cita y venir a hacerlo ¿Y en cuanto al motivo? Bueno, la verdad es que no hablamos mucho Simplemente me limité a decirle que podía venir cuando pudiera Y, pues, no me sentí con la suficiente autoridad para hacerle esa pregunta, ¿no? Que, pues, disculpe que negara toda esa pregunta, doctor Pero es que... Él se sentió anteriormente con tanto, tanto rechazo hasta ese caso Que me pareció bastante, bastante extraño que él haya aceptado Bueno, la verdad es que si existe algún motivo oculto, yo lo desconozco Le digo todo eso porque usted se debe alegrar Usted es el abogado de la familia Sandoval Y en cuanto a... A la familia Sandoval ya está muy feliz que se solucionen las cosas de su hija Ahora, claro está, si Jorge Luis Sandoval no se hubiera presentado aquí Yo hubiera presentado al niño con mi propio apellido Andrale Bueno, yo no sabía nada de eso Claro, me alegra que todo se solucione de esa forma Porque conozco el deseo tan grande que tiene don Aurelio de tener un heredero varón Sé que se presenta hoy en la tarde, pero ¿me puede decir la hora? Quedamos en que estaría aquí a las dos de la tarde ¿Vos de la tarde? Yo puedo pasar después, ¿no? Bueno, pero estos documentos hay que legalizarlos No hay ningún problema, yo mismo los llevo Bueno, como quieras Muchas gracias Bueno Muchas gracias, doctor Andrade De verdad estoy muy agradecido de su gesto, ¿no? Estamos completamente a la orden de escuchar Muchas gracias, doctor ¿Se dice que no lo veo? Pero así me gusta, que se porte como un hombrecito Tiene mucho tiempo que no lo lleve a la playa No, doctor, porque apenas le pego un airecito y ya se me vuelve a enfermar Sí, pero es bueno que lo lleve a la playa y que se vaya en el mar Y no lo prive del sol, eso lo ayuda Está bien Eso sí, la próxima vez lo quiero ver más animado, ¿ok? Ok Yo le voy a dar un récipe Debe este tratamiento Y viene dentro de un mes, ¿no? Pero no se olvide pasar por el laboratorio para hacerle los análisis Muchas gracias Aquí tiene Gracias Chao, campeón Hasta luego Gracias, doctor Adelante ¿Qué haces aquí, doña? ¿O es que ahora te das el lujo de venir a burlarte de mí? Bueno, no, porque tú dices que vengo a burlarme de ti Más bien vengo a agradecerte ¿Agradecerme qué? No tienes nada Puedes guardarte tu gratitud, Daniel No, más que todo No sé cómo fue que te enteraste que Si no firmaba los documentos Iba a presentar yo al niño con mi propio apellido ¿Tú mismo? Sí Yo lo iba a presentar con mi apellido No, pero A mí no me han dicho nada de eso En todo caso, yo estoy aquí porque De verdad Tu gesto Es un gesto lleno de nobleza Dentro de unos días Topacio y yo nos casaremos Y El niño tendrá el apellido de Andrade Lo presentaré yo mismo Daniel, yo no sé qué sucede La verdad No estaba enterado de ello Pero Sí pensé dejar tranquila a Topacio La verdad no quiero seguir interviniendo entre ustedes Pues ella se va a alegrar muchísimo Porque Últimamente me ha visto a mí muy nervioso Y no le ha gustado la La absoluta historia de mi actitud Ahora es que me contento mucho que tú hayas reaccionado Claro Entiendo perfectamente que no vamos a regresar a ser los mismos amigos de antes Una vista muy hermosa que llevamos entre los dos Aquí estaba yo con otro plan Pero Ahora voy con un son de paz Te agradezco de verdad Tu gesto No, te repito que no tienes nada que agradecerme, Daniel Resérvatelo Hasta luego ¡Aquí no, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¿Qué pasó? Usted no está ahora con Cirito porque... porque mojó a Cirito. No, Cirito. Ay, 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 yo le voy a decirte. Mira lo que te regalé. Ay. Mira, tan bonito. Ay, qué bonito, mamá. A ver, Dios perdí. No, 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 no. Ay, Cirito. Mira lo que pasó, yo le voy a contar. Es que yo monté a Cirito en el barquito. Y entonces le dije, bueno, Cirito, para tapar. Y Cirito. Con el barquito. Con el barquito. Ah, ya cambian el agua. Es lo callar. Es lo callar, Topacio. Ay, juega con él. Juega con él. Juega con él. Yo lo que digo, Topacio, ¿qué culpa puede tener este muchacho si él... él no es responsable de sus acciones? Ay, ya pasó. Juega. Juega. Además, Cirito está bien. Y no está enfermo. Topacio. Te veo así como... como muy serena, ¿no? ¿No tienes la alegría, el... el entusiasmo de... de esa muchacha que se van a casar y están haciendo todos los preparativos? Bueno, de eso se está encargando la señora Hortense, mi mamá. Muy mal hecho. Porque te han robado la alegría. Ellas ya tuvieron sus fiestas, sus cosas. sus ilusiones. Bueno, yo ya me casé. Pero no tuviste eso. ¿Recuerdas cómo fue tu boda? Ay, caray. Me parece estarte viendo... sentadita ya la jefatura. En aquella pequeña jefatura. con tu vestidito rosado. Con tu vestidito rosado. Tus ojitos cieguitos, pero... muy abiertos. Después nos fuimos. te dejamos de la mano del doctor Sandoval y tú estabas... un poco asustada. Al día siguiente supimos que... que te habías casado. esa fue tu boda. Esa fue tu boda. Pero yo estoy seguro que... que tuviste una cosa muy grande, como fueron... mil campanitas sonando en tu corazón. pero eso no lo tienes ahora. Mucho cuidado, tía. El paso que vas a dar es... definitivo. Lo sé. Lo sé. Yo lo pensé, tío Fermín. Bueno, si estás segura, no hay problema. Estos pasos ya... Yo voy al cuartico a recoger los... los coroticos para... porque ya va siendo hora de hacer la maleta y... irnos pa'l llano en Cambote. Porque la verdad es que... que ya me estaba haciendo falta. Si pudiera ver tu espacio... Hay miles y miles de estrellitas sobre nosotros. Y allá a lo lejos... el cielo está claro. y las copas de los árboles... parecen un encaje. Y a través de ese encaje... se ve la luna. ¿Sabes? Dios está allá arriba... donde mis ojos tampoco alcanzan la realidad. Pero tú y yo... lo sentimos... porque Dios está libre de nosotros. no... no... pareces una novia. Soy una novia. No... no... ahora eres mi esposa. Sí. No, 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 no. Yo te quiero dar las gracias por haberme regalado este pajarito. Pero quiero que hagas una cosa. Cuando te vayas para la taparita, llegas y le abres esta puertica. Y lo dejas libre. Y no lo haces. Ay, mi rengano. Y no, y para que lo haces, si no, siempre va a ir para la taparita. O que no va a ir para la taparita, no se ponga así. El rengano, que va a ir ahí, y otra vez un poquito, ¿verdad? ¿Eh? Dilo. Yo no voy a la taparita. Yo no vuelvo nunca más. Estoy trabajando en mi estudio, Jorge Luis. ¿Por qué no vienes un ratito a hacerme compañía? Valeria, no puedo, porque... ...primero tengo una cita en un bufet de abogados... ...y después tengo que comenzar mi consulta. Bueno, después de la diligencia y atender tu consulta, te vienes para acá. No me creerás, pero... ...a esa hora y precisamente hoy voy a estar muy insoportable. No me importa. Te espero. Adelante. Permiso. Doctor, su paciente está de lo mejor. La operación fue todo un éxito. Lo felicito. Muchas gracias, Carmen Julia. Y yo pensé que te iba a ir, ya es la una y media. Va a quedarse hasta las tres. No, hola, lo que pasa es que tengo una cita en el bufet de abogados a las dos y... ...y después vengo. Una cita, Carmen Julia, con la cual pierdo el alma. A mí me parece, papá, que el bufet debía ser de tres magnolias. Tres magnolias. Que es muy fino, muy elegante y además está fuerte. Sí, doña Orquídez. O también podría ser un bufet de flores menuditas amarillas y también con líneos. O quizás de orquídeas. Las orquídeas son tan lindas. Bueno, como usted quiera. Bueno, ahora cuando lleguemos a la floristería, pues le preguntamos a la señorita de allí... ...y nos dirá qué es lo que se está usando, lo más actual. ¿Y después? Si no te sientes muy cansada, entonces podemos salir... ¿Qué estás mirando? ¿A quién buscas? Es que viste a alguien conocido. No, no es nada. Ay, me pareció, es que mirabas en una forma tan rara. Pues, como te iba diciendo, si después de hacer... ...yo, pero no era nadie. Ah, bueno, yo te decía que después de hacer esta silencia del fotógrafo y del buquete... ...entonces podíamos ir a una joyería y comprar aquí unos arcillos o... ...o pulseras, lo que tú quieras. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pues. Bien, doctor Sandoval. Desde ayer lo tengo todo preparado y a la mano para no hacerlo perder tiempo. ¿Y qué más? ¿Cómo está su trabajo en el hospital? Muy bien, gracias. Y... ...siempre escucho excelentes comentarios acerca de su labor como médico, por su dedicación. La gente que es agradecida. Tiene que afirmar aquí, doctor Sandoval. Aquí y aquí. Aquí está. Sí. Gracias. Y aquí. ¿Qué le pasa al doctor Fulval? Aquí, ¿no? No, 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 no. Aquí. Aquí. Está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al doctor Fulval? No veo nada, perdón. ¿Qué dijo aquí, no? Exactamente. ¿Qué le pasa al doctor Fulval? Dijo que no veo nada. Pero no puede ser, si entró viendo perfectamente hace un momento. ¿Qué será que le cayó al corazón? ¿Algo sucio? No, 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 no. Sino que... No veo, lo veo todo morroso. Pues se mueve nada. No veo nada. Qué serio. Por favor, no por salud, Fulval. Perdón, doctor Estrada, es que antes le pasaba, pero era distinto. Se ponía morrosa la vista, pero ahora no veo. Dijo que le venía pasando. Sí, sí, pero duraba muy poco tiempo. Pero ahora es como si estuviese ciego. Pero, ¿cómo puede uno perder la vista de un momento a otro? Sí, por favor, doctor, es que no me cree. No veo nada, no entiende. ¿Qué conocíamos? No puede ser. Siento, doña Pura, del cual no hemos hablado. Y tengo que hablar con usted. Y también con mamatilla. ¿Cómo es posible que ustedes dejaran que Jorge Luis viniera sin el consentimiento? Bueno, tú tienes razón. Tienes que perdonarnos. Pero, por favor, no te pongas brava con doña Tila. Yo no estoy brava. Lo que quiero es que ella compre la que hizo mal. Y usted también. Bueno, perdóname, pero no pude hacer otra cosa. Él de repente se presentó aquí. Yo traté de decirle que se fuera, pero lo vi con el niño tan amoroso, tan entregado, tan feliz. Es más, cuando le dijimos que se fuera, pues, puso una cara de tristeza tan grande que... Y no solamente eso, sino que él es el padre del niño también. Pero no se da cuenta que con eso le hacen más daño. ¿Pero por qué? Jorge Luis sufre más. Porque antes, él no sentía cariño por Cheito. Pero ahora lo quiere. Lo quiere y yo se lo voy a quitar. Ay, es verdad. ¿Se da cuenta que no había razón para que ustedes hicieran eso? Yo no quería que Jorge Luis sufriera. Y ahora va a sufrir. Ay, qué falta. Lala. ¿Sí, señor? ¿Blanca está acostada? No, señor. Ella está por acá mismo. Fue donde una vecina a llevarle la tarjeta de la boda de Topacio. Ay, yo no sé si usted se acuerda. Aquella señora que su hija se casó el año pasado y que insistió tanto en que ustedes fueran a la boda. Por eso Blanca se siente más obligada. Ay, también le va a decir que, bueno, por el luto no habrá recepción. Sí, bueno, yo también tengo que hacer algunas invitaciones. Tengo que invitar a algunos amigos, a mi secretaria, al doctor Estrada, en fin. Por cierto, el doctor Estrada no ha llamado. No, señor. Ah, oiga, don Aurelio, Jorge Luis, ¿fue hoy a firmar? Sí, sí, hoy debe estar listo todo ese asunto. Bueno, yo me voy, la verdad. Por favor, en cuanto Blanca venga, le dice que no se olvide de comprar el regalo de Topacio y Daniel. Sí, señor, muy bien. No, no, déjame, yo, yo atiendo, por favor. ¿Aló? Ah, cómo no, doctor Estrada, cómo no. Sí, aquí está. Enseguida lo comunico. Es para usted, doctor Estrada. Sí, dígame, doctor. Sí, estaba esperando su llamado. Ajá. Ah, fue. ¿Firmó? ¿Cómo? No es posible, doctor. Bueno, voy para allá enseguida. Sí, inmediatamente. Hasta luego, doctor. Perdón, pero ¿qué pasa? Imagínense, Jorge Luis no puede ver. ¿Qué? Sí, voy para allá inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿A causa de qué? ¿Qué pasó? Lo único que sé es que no puede ver, que está ciego. En cuanto venga Blanca, se lo dice. Espera, doctor. Ay, mamá, qué maravilla, tener un mes de vacaciones. ¿Tú sabes lo que es importante para mí todo eso? Un mes, y con ese motivo tan especial que tengo. Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? No, por favor, no. Ya arriba vamos a ver una de las cosas. Ay, bueno, pero ¿qué hace tu secretaria que no te arregla todos esos papeles? Completamente, terminantemente prohibido que yo me toque un solo papel que esté en el equipo. Ay, ay, estos hombres, Dios mío, estos hombres. Igual quieres hacer allá en el cuarto de la casa, pero yo sí es verdad que no te lo permito. Allí arreglo yo todo como sea, bien arreglado. ¿Ah? Tengo que decirle eso a tu papá, tío. Bueno, no, yo le voy a permitir muchas cosas. Todo lo que ella quiere puede hacer. Todo, 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 todo. Ay, mira pues, cómo se ve que estás enamorado. Pero mamá, ¿cómo no voy a estar enamorado? Es una mujer hermosísima, una mujer maravillosa. ¿Te imaginas? Dentro de unos días, la señora Andrade, casada conmigo. Bueno, para mí es una felicidad tan grande todo esto, ¿eh? Grande. Claro. Bueno, tenemos que irnos, ¿te parece bien? Bueno, pero yo pensé que después que te ayudé a hacer estas compritas, tú me ibas a llevar a tomar un helado o a comer algo. No, mamá, olvídate del helado por el día de hoy, te lo agradezco, pero no, por favor, no. Tengo que pasar por el bufete del doctor Estrada. En estos momentos Jorge Luis Andualde está firmando los papeles. Después tengo que ir al registro. Ah, pero ¿eso no estaba listo ya? Ya, ya está listo. A las 2 de la tarde, 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 a las 2 de la tarde. Ahora yo voy a presentarme a ti. Vamos, te llevo. Ok. Vamos. Ay, Lala, por Dios, yo no entiendo nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya estaba enfermo? No, no, chica, no, si eso le dio de repente. Bueno, ya le llevé la invitación a Corina Gallegos. Pero la pobre me dice que no, que a lo mejor no van a poder ir porque resulta que su marido está un poco enfermo. Un momento, pero ¿qué caras tienen ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué ocurre? Bien, Blanca, sí. Tenemos una mala noticia que darte. ¿Qué pasa, Lala? ¿Acaso Cheíto se... No, no, no. Cheíto no. Pero es su padre, Jorge Luis. Jorge Luis. Lala, ¿qué le pasó a Jorge Luis? ¿Qué le pasó? Bueno, pues, él estaba en el despacho del doctor Estrada. De pronto... Bueno, no puede ver. Está ciego. Ciego. Mira, Lala, este no es momento para bromas, por favor. No, no, no. Bueno, en realidad yo... yo me entendí bien, pero... El... el señor Aurelio fue para allá. Ciego. Ciego, Jorge Luis. Pero eso es absurdo, Lala. Eso es imposible. ¿Cómo va a estar ciego, Jorge Luis? Ustedes no pueden hablar en serio. ¿Cómo puede estar ciego? Luis. Papá. Bueno, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué sientes? No siento dolor, pero no veo nada, papá. Dios mío, ¿cómo es posible, doctor? Realmente es inexplicable. Él estaba aquí, va a firmar los papeles, cuando de pronto dijo que no veía nada. Ven, buenas, los papeles. Ah, qué oportuna es su presencia, Daniel. ¿Qué pasa, don Manuel? Que Jorge Luis no puede ver. ¿En serio? ¿Usted cree que esto es un asunto para bromas? Feliz, ¿qué pasa? Daniel. ¿Qué pasa? ¿Ves algo borroso? No veo nada. Lo veo todo oscuro, no veo nada. Pero, absolutamente nada. Nada, Daniel, nada. ¿Desde cuándo sientes eso? Ya me ha pasado varias veces, pero... Muy distinto. Se me ponía la vista borrosa. Incluso era... Era por momentos, minutos. Pero ahora no veo nada. Todo está oscuro. ¿Qué tiempo llevan aquí? Una cosa y otra más de una hora. Don Manuel, yo por favor, yo quisiera... Chequearlo en mi consultorio, ¿es posible? Claro, por supuesto. Muy bien, lo espero allá. Llévenos. Es terrible la sensación. Es terrible, mi pano. Y bien, Jorge Luis... Permítame decirte que después de todos los exámenes que te he hecho... Puedes irte tranquilamente. Levantarte. Abrir esa puerta. E irte a tu casa. Porque no tienes absolutamente nada. ¿Escuchas? ¿Qué estás diciendo, Daniel? ¡No tienes nada! Pues así es, Jorge Luis. No tienes nada. Absolutamente nada. Daniel, por Dios. Nancy, por favor, que pase don Aurelio Sandoval. Créeme que te estoy diciendo la verdad. Pero no lo entiendo. Sí, Daniel. ¿Cómo lo encontró? Pues le hice un examen completo a don Aurelio y... De verdad no le encuentro absolutamente nada a Jorge Luis. Un examen de la retina, un examen de la visión... Y no tiene absolutamente nada en cuanto a los nervios de la visión. Pero él puede estar viendo como usted, tranquilamente y como yo. ¿Cómo se le ocurre decir eso, Daniel? Pues si yo he tenido que tomarlo por un brazo para guiarlo... Porque no puede ver, no puede dar un solo paso. Soy especialista en esto, don Aurelio. Le estoy confesando la verdad. Esto no es para juego. Jorge Luis no tiene absolutamente nada. Entonces quiere decir que está mintiendo. Que está fingiendo. Don Aurelio, usted lo trajo aquí... ...para que yo lo examinara, ¿verdad? Y le estoy dando el resultado del examen. Daniel, por favor. Te juro, no veo nada. Confía en mí. La ceguera es progresiva. Pero yo no sé si alguna vez te has dado algún golpe en tu vida. Pero según el examen que yo te hice en estos momentos... ...no te encuentro absolutamente nada. Te puedes parar tranquilamente e irte. ¿Entiendes? No tienes nada. Entonces quiere decir, Daniel... ...que usted lo está desmintiendo... ...como si se tratara de una superchería. Perdone, don Aurelio. Yo soy especialista en esto. Sé mi oficio. Como usted sabe el suyo, ¿verdad? Confía en mí. La ceguera de Jorge Luis no es real. Pero bueno, ¿entonces qué es? Es un pretexto. Sí. Es un pretexto para no firmar los documentos... ...que le presentó el doctor Estrada. Parece mentira, don Aurelio. Parece mentira que un hombre como usted... ...se es capaz de hacer semejante acusación. Vamos, hijo, permítame explicarle... No, no, no. No me diga usted ni una sola palabra más. Por favor, le puedo explicar. No es necesario. Si usted piensa así, nosotros no tenemos nada que hacer. Don Aurelio, discúlpeme, Juan. Pero, por favor, ¿le puedo explicar? No se puede nada. Don Aurelio, don Aurelio. ¿Y nosotros ustedes, tu padre? La verdad que cuesta separarse de la gente que uno quiere, ¿verdad? No, hombre, que va, que no vas a extrañar. Vas a estar pensando en tu casuta grande y bonita. No, y en tu lunes miel. Por cierto, ¿qué? ¿Cuándo es la fiesta? Ay, pero ¿qué fiesta, Violeta? Es una pequeña reunión, ¿sí? Bueno, o sea, una reunión, o sea, lo que sea, hay que celebrar. Hay que brindar por los recién casados. Así es. Y hay que picar a torta. Es una que sí. Mira, y hablando de torta y de boda, ¿qué pasó con las fotos de nosotros, de verdad? ¿Verdad? Violeta, tú no eras la encargada. ¿Cuál es la falta de interés? Se me había olvidado a mí también ya. Bueno, la falta de interés es que, bueno, yo tengo muchas cosas en que pensar y... La cabezadura te llamaría yo a ti. Bueno, no se va a poner a discutir por eso. No se va a poner brava. No, no se va a poner brava. Tú vas a ver que todo va a salir bien, Topacio. ¿Qué Dios quiere? Topacio, se me está ocurriendo una idea. Para darle más realce a la cosa, pues, ¿qué te parece si yo sirvo de chofer? ¿Ah? ¿De qué? ¿De chofer? No, Emilio. Yo prefiero que no hayas como invitado. Ah, pero... Y te pones ese traje bien bonito y te vayas en el brazo con puertas. Ah, bien, como tú digas, pues, será. Pero a mí me parecía buena la idea porque a mí todavía me quedó un uniforme por ahí. Bueno. Bueno, yo tengo que ir a casa de mi mamá. Quiero ponerme de acuerdo con ella para ver cómo es la cosa de los invitados. ¿Dónde van a llegar después de las ceremonias? Bueno, casi siempre llegan a la casa de los padres. ¿Verdad, eh? Sí, pero ella está ahí, ya. No me parece prudente. No, y aparte del duelo, nosotros no fuimos ni para allá. No, yo creo que la reunión será en casa de Daniel. Bueno, yo me voy. ¡Venga, ya! ¡Ya hay carro! ¡Ah! Mirá. La parte costumbre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! Así que la boda es pasado mañana. Sí, señor. Sí, señor. Por aquí. No. Sí, señor. Aquí es. ¿Aquí? Sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, José Luis? He perdido la noción del tiempo, papá. ¿A qué hora es? Son las cinco y cuarto. Muy bien. ¿Puedes irte? Déjame solo. No, pero por favor. ¿Cómo crees tú que te voy a dejar así, chico? ¿Cómo fue que se te ocurrió? Porque Luis, que yo te trajera para acá. Mejor vamos para la casa. No, 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 papá. La casa no, por favor. Pero. Pero seas razonable, José Luis. Mientras estés así, tenemos que atenderse hasta que te cures. Tenemos que hacértelo todo, ayudarte. Pero yo no quiero ser un estorbo ni dar molestias a nadie, papá. Quiero que todo sea como si no ha pasado nada. Dios, no hables así. Por favor, papá. Trata de entenderme. Lo que quiero es estar solo. Pero si, pero si es que, ¿cómo te vas a mover si no puedes caminar? ¿No ves? ¿Cómo? ¡Por favor, papá! No hagas que te lo pido otra vez. Yo quiero estar solo. No quiero que nadie me hable. No quiero tener a nadie a mi alrededor. Quiero estar solo. Yo agradezco tu intención de ayudarme, pero... Te agradecería más si me dejaras solo. Está bien, hijo. Por favor, no te ofengas. No quiero que te vayas sentido conmigo. Después hablamos. Trata de entenderme. Está bien, Jorge Luis. Está bien. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. ¡Vamos! No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. ¡No! Ah, sí, señora Blanca, a su orden, dígame. Eh, doctor, ¿mi esposo está todavía ahí? No, no. Don Aurelio se marchó. Eh, doctor, ¿y Jorge Luis? Eh, quiero decir, Aurelio y Jorge Luis se vieron. Hablaron. Sí, 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 sí. Doctor, doctor, ¿qué es lo que pasó? Cuando llegué a mi casa me encontré con una noticia que yo misma no puedo creerme. Me dijeron que usted había llamado avisando que Jorge Luis se había quedado... se había quedado ciego. Y que Aurelio había salido para allá. Sí, exactamente. Todo ocurrió exactamente como se lo contaron. Jorge Luis sufrió una repentina pérdida de la visión y... don Aurelio vino y se lo llevó. Ajá. Sí. Fueron a la consulta con el doctor Andrade. Él va a examinarlo. Daniel. Dios mío, entonces... entonces voy a llamar allá enseguida. Gracias, doctor. Gracias a Dios. Gracias. 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 Es inútil. Es inútil. No atienden, no atienden la consulta de Daniel, ni tampoco en el apartamento de Jorge Luis. Pero ¿dónde pueden estar? No sé, Lala, no lo sé, no lo sé, pero la verdad es que no me atrevo a pensar en que eso sea cierto. Yo no puedo creer que eso sea cierto, Dios sabe. Es que resulta muy difícil de creer, efectivamente. Mamá, es verdad que el doctor Estrada dijo que Jorge Luis perdió la vista. Sí, hija, sí, hija, me lo dijo, me lo dijo. Ahí viene Aurelio, hijo Jorge Luis. Aurelio, ¿qué le pasó a Jorge Luis? ¿Qué le pasó? No puede ver, Blanca, porque Luis ha quedado ciego.